La proximidad del aniversario 69 a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, sucesos que marcaron el Día de la Rebeldía Nacional, son motivación para que representantes de la Universidad de Granma se reúnan en el Parque Museo Ñico López, nombre de uno de los jóvenes asaltantes. En el año del centenario de la Federación Estudiantil Universitaria, la joven generación patentizó su voluntad de entregar sus mejores energías como relevos de la generación del Moncada. Hoy ratificamos más fuerte que nunca que Cuba es tierra de amor, de paz, de solidaridad, de construir todos los días entre todos la sociedad más justa posible, la que queremos. Cuba no olvida su historia, las calles son y seguirán siendo de nuestro pueblo revolucionario, este pueblo digno y continuador de la Revolución del 68. Nuestro pueblo ha tenido que reinventarse una y otra vez ante las amenazas, unas veces solapadas, otras no tanto, de un vecino muy poderoso y un bloqueo que se recrudece según pasan los días. Pero Cuba resiste y resistirá, fieles al legado de nuestro invicto comandante en jefe. Seguimos adelante, orgullosos de nuestra historia y de nuestros principios. La actividad permitió que una de las especialistas del actual museo disertara sobre los sucesos ocurridos aquella madrugada del 26 de julio de 1953. Para contextualizar la historia, con el quehacer de la Universidad de Granma, que apuesta por la calidad de sus procesos académicos, fueron reconocidas dos maestrías que obtuvieron la acreditación de excelencia de la Facultad de Cultura Física. Un gran impacto para la ciencia en la cultura física y el deporte, porque esto nos pone además un reto muy grande en función de perfeccionar todas aquellas investigaciones que se han realizado como programas de intervención psicológica, planes de preparación psicológica, que al final, pues, esto redunda en que se mejore el proceso de entrenamiento deportivo, que los resultados en el deporte mejoren desde el punto de vista psicológico. Aquí la influencia psicológica en el deporte es muy grande y con las investigaciones que se han realizado en esta maestría, pues, decididamente, se mejoran todos estos elementos e indicadores en la cultura física, el deporte y la recreación. A unos días del 26 de julio, la comunidad universitaria de Granma reafirma sus compromisos para, desde su misión, continuar erar volando las banderas que siempre es 26. Teresa Armesto, en directo.